Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvide De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado algo más de la gente Déjame quererte como Nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar A ver las palmas Y hacer que te olvides De amores pasados De amores pasados Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Y así seguimos con los enganchaditos. ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Toda esta farba la gente de allá atrás también. A mí me está gustando. ¡Como dice!